bienvenidos amigos de latinoamérica bueno les vengo a traer una nueva revisión y en este caso les vengo a traer a iron hide de siege la verdad que la figura la estaba esperando con muchísimo entusiasmo porque vuelvo otra vez este iron hide con una cara de iron hide si ya no la cara este de combiner wars que era como un adolescente iron hide pero acá tenemos una cara ya más adulta del personaje y también con todas las reminiscencias de iron hide o sea camión este es este frente no con el vidrio y la figura es este es linda la verdad que a mí me gustó mucho pero también tengo que reconocer que este mejor llevar porque el personaje en sí me gusta mucho lo que me llamó la atención es que por ejemplo el plástico se siente es muy similar al plástico que tiene devastator de este combiner wars es muy parecido es el plástico tipo tupperware y esto no lo digo en forma negativa porque la figura la verdad que se siente muy bien es más me daba mucha curiosidad cómo iba a ser este famoso hueco pero no es un hueco que digamos que es que metes el dedo entre si no sabes a dónde corno va a salir no no porque tiene como una especie de declive en diagonal entonces no se siente un hueco hueco como tal en sí si ven por ahí en cámara parece que veo un agujero y dónde va a llegar mi dedo como esa escena de house con que el espejo no que te lleva a otra dimensión pero no nada que ver la verdad que no para nada en absoluto de hecho vamos a echarle hay un poco de luz no habrá que no 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 es no es tan tan profundo la parte tiene un moldeado digamos que hace dentro de todo este este fondo digamos un poco más interesante y después acá también lo interesante también estaría es que los huecos no son tampoco digamos le han intentado dar con un moldeado adentro como para suplir un poco digamos que se sienta digamos como vacío este de los personajes que bueno que por ejemplo necesitan meter el puño hacia adentro como en el caso de 6 web si bien 6 web no mete completamente el puño hacia adentro pero bueno cuando lo abrimos del paquete no vamos a ver que va a estar así transformado pero en realidad acá va a tener como unos espacios y acá como una bisagra y en realidad esto se va a transformar así o sea esto va a ir un poco más inclinado y ahora que le queda mucho mejor este frente que digamos así como chato recto hacia arriba y vamos a apreciar su este luego también autobot en el medio ahora que es una muy bonita figura este tiene algo de pintura digamos sobre todo acá es donde se ve la mayor cantidad de aplicación de pintura en plateado y lo que sería digamos ese efecto de desgaste de pinte desgaste de daño de batalla va a ser también de un plan de un plateado digamos más lumínico más en realidad es el mismo tono de acá del interior no va a ser este es más bien tirando a gris plateado como por ejemplo para un gris oscuro como por eso por ejemplo tenía aún era como más sutil digamos no la hora que va a ser un desgaste bastante chillón pero como básicamente lo vamos a tener acá distribuido después el resto de la figura va a estar completamente limpia y por ello lo cuestionado que si la verdad es algo negativo de la figura son estos paneles que la verdad que a mí no me molestaron tanto pero digamos como algo positivo si bien ojo esto no es luz esto se digamos si vos lo haces este movimiento los puedes retirar y bueno te va a quedar estos cositos pero digamos a tener el peso de los paneles hace bueno barba va en gusto si te gusta tenerlo así o no te da igual porque los paneles en sí no van a trabar y esto bueno como en un vídeo que no sé si yo creo que lo voy a subir después de esto ahora un poco de la de cierta baja de calidad y cierta baja como de expectativa hasta de diseño en algunas decisiones que tomó hasbro con la web 2 decir después de una web 1 excelente de vuelta nos vamos a encontrar con cosas como que no traban porque esto no va a trabar ni con la mejor buena onda aunque bueno también para lo que va a aportar esta traba no va a hacer tampoco mucho más que imaginamos que cuando va corriendo le va a seguir volando a iron high y bueno si es así en la transformación digamos es bastante sencilla por suerte ahora lo que me gusta pero antes voy a hablar del arma el arma de la hora que está muy buena muy buena este 0 es una arma pesada va a tener acá un mango simpático para cargar el arma lo que me parece bueno medio como un despropósito es que por ejemplo hay armas que tienen como doble mango pero lamentablemente las figuras bueno por su articulación no vamos a poder posar por ejemplo agarrándolas así porque una cuestión de que no da no da el el tipo no llegue al rango y es una lástima pero bueno está bien en fin bueno esta arma la vamos a poder transformar también en un arma cuerpo a cuerpo y va a quedar este martillo que está bueno se le pega con el personaje porque básicamente iron high se nota que es nos va a dar la impresión de que es como un masacote como es este es un deluxe pero dentro de los deluxe es el fortachón de los deluxe porque tiene tiene masa tiene cuerpo incluso también estos paneles hacen que los pies como que se sientan más pesados de lo que realmente son y tenía que ver lo que es el moldeado del rostro si es el iron high que deseaba mucho tiempo a mí particularmente me gustó mucho la figura un despropósito esto de los paneles lo pueden retirar y vamos a lo que es la transformación primero en la cabeza está la vamos a guardar hacia adentro esto lo vamos a bajar acá también va a tener una aplicación de pintura y estoy desconcentrado que crea que inventar los brazos este lo vamos a poner así acá va a tener una traba que está así esta pestaña de acá si va a funcionar bien 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 ahora esta parte de acá lo vamos a subir hacia arriba vamos a hacer un poquito de presión hacia arriba y vamos a girar toda esta parte vamos a recolocar este panel que voló por los cielos bueno acaba de tener esta pestaña de acá va a ser conexión con esta parte de acá y esto lo vamos a cerrar me voy a llevar esto a casa a esta bola tenemos este vehículo cibertona cibertoniano de ironhide el vehículo si está bien se siente cibertoniano bueno de hecho apunta que sea cibertoniano pero la verdad que los puños van a quedar así expuestos esta parte así acá el aire libre me hace me hace ruido pero le da ese toque cibertoniano cibertoniano perdón y los pies van a quedar a cada expuestos allí abajo si va a estar oculto el modo bot en que tiene todo un laburo de moldeado hasta abajo en realidad todo el transformar en sí tiene esta línea tiene un laburo de moldeado muy muy interesante bueno y acá le vamos a poder calzar el arma donde se te ocurra creo que lo más negativo del vehículo es para mí la cabeza de iron high acá que si es que hace acá aparte está ahí bien 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 a la vista es imposible no verla y más con este fondo plateado te encandila y tiene algo que es como si fuera un una reminiscencia no a uno en esto de que se acuerdan que hay el juguete de g1 se abría a esta parte se hacía como una especie de estación no me acuerdo no ha causado un rifle bueno se puede abrir esta parte de acá y es como si hizo como un fondo porque incluso acá tiene como un piso más allá de este huequito acá tiene un piso puedes colocar algunas figuras acá estoy delirando o colocar armas al costado también lo pongo que estará básicamente la intención de poder jugar ahí colocando diferentes armas y éste ahora estamos delirando ahí colocamos un micro master acá adentro de iron high ahí haciéndose el loco bueno si está bien la verdad que a mí particularmente me gustó mucho esta figura de iron high pese bueno a esas cosas que que comenté y luego la figura va a tener este bueno estos puertos no donde van los efectos va a tener un puerto acá otro por la edad y en los pies acá de golpe bueno miren está limpio de puertos bien y acá va a tener un puerto acá arriba en el costadito y después hasta la vista no ningún otro bueno atrás pero generalmente no no tienen puertos bueno los costados como siempre no acá en los costados suele tener acá este va a estar acá justo en estos paneles y ver que me encantó también el laburo que tiene de los puños un esculpido de los puños muy bueno a mí me gustaron me gustó mucho en los puños en las articulaciones bueno este va a ser el rango vamos a poder extenderlo un poquito más bueno atrás hacia adelante flexión de codos por supuesto cintura y bueno todo lo que más o menos son las articulaciones articulaciones básicas y ángulos en los pies la verdad que es una muy hermosa figura que este te la recomiendo pero sin 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 dudarlo si buscas un iron height dentro de todo así oficial dentro de las líneas de sicco lebe con minor wars y la retón si está seguro es una enojar un aire o hay muy bueno estoy hablando un poco como el culo bueno vamos a ver a la comparativa deluxe ambos iron height es más grande y sé que estamos porque hablando de tamaños grandes vamos a ver a voy a haber comparado con este deluxe bueno de por sí el producto es mucho más bajito no creo que si es el más bajito de todos y atrás el más bajito de todos la comparativa y lo traemos a por supuesto el líder optimus prime y bueno esto es todo si te gustó la reacción dale like suscríbete a mi canal y andaremos subiendo más vídeos de esta buenísima línea buenísima línea que espero que espero se pongan las pilas y no me de una web 3 con peor calidad que la web 2 porque la web 1 fue muy buena bueno nos vemos y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video